Buenos días, somos caballeros, es la cabrera en piloto, les habla el capitán, bienvenidos a este vuelo destino, a Dúrsela Gutiérrez. Gracias, 16 grados. Jehová, tu Dios, tu sanador, Él es el gran, yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz, yo soy, el Dios de Israel, su rey eterno, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Shire, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de Él, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor. Mi amor, si hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi amor, si hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi amor, si hubiera sido por el Señor. Mi amor, si hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi amor, si hubiera sido por el Señor. Mi amor, si hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi amor, mi amor, si hubiera sido por el Señor. Mi amor, si hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta, Marta quita la piedra, Marta, Marta quita la piedra. Marta, Marta quita la piedra, Marta quita la piedra. Marta que la piedra, Marta que la piedra, Marta que la piedra. ¡Vamos! ¡Vamos!